No quiero llorar, pero estos son los casos que hacen que valga la pena la chamba, mi querido Amir, que valga la pena estar aguantando tantas mentadas de madre, tanta mierda en redes sociales, y dices tú, pues a lo mejor nuestro granito de arena vale la pena, y ojalá que esos culebras, señalados con nombre y apellido, los acaba de señalar Roberto Hernández, no queden impunes. Hay que seguirle apostando a este tema para que no haya impunidad, querido Amir. Yo la verdad es que hago la pregunta de si es cierto el periodismo, si no se pone al servicio de los demás. No sirve de nada, podrías informarte de algo, pero realmente el periodismo tiene que ayudar a la gente, tiene que sacar a luz las cosas públicas que se mantienen en la oscuridad, que hacen daño a los demás. Imagínate, ellos ya tenían una sentencia, Vicente, de 50 años de prisión, ya en última instancia, o sea, ya no había manera de discutirla en los tribunales. Si no la trae la corte y la debate como la debatieron, esas personas se quedan 50 años de su vida, es decir, les hubiesen faltado 43 años de pena. Yo tengo 42, toda mi vida sería la prisión de ellos. Yo creo que aquí es donde vale la pena, Vicente, y es donde hacemos un gran equipo. Yo reconozco mucho el trabajo de Roberto, siempre se lo he dicho. Ha puesto el dedo en la llaga dos veces con presunto culpable y duda razonable. gran trabajo y creo que debemos de apoyar a este tipo de productores, a este tipo de abogados que no les cobraron a las víctimas. Y creo que si no hacemos eso, Vicente, pues ¿de qué servimos? No servimos de nada. Oye, precisamente sobre eso, ¿qué te parece si...? Yo sé que estás desayunando, yo sé que estás departiendo. Ya acabé. Ah, bueno, aguántame con nosotros. Hagamos una mesa. Porque también ya ha llegado al sistema Laura Barranco, la periodista Laura Barranco, porque Laura sigue poniendo el dedo en la llaga por el caso de Israel Vallarta. Hoy se cumplen 17 años del montaje, 17 años del arresto, 17 años de estar tras las rejas de Israel Vallarta sin ser declarado culpable o inocente. Y bien dice hace unos minutos en redes Laura Barranco, es una semana de contrastes. Terrible el revés a la causa de Israel Vallarta, que también señala el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Ni los jueces, ni la fiscalía hicieron algo para llevar a Israel Vallarta a su libertad. Y bueno, pues esta alegría por el tema de duda razonable que creo que debe de darle esperanzas, como bien decías, Amir Ibrahim, a las miles de personas que siguen en prisión siendo inocentes. Te saludo con mucho gusto, Laura Barranco. Gracias por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Amir, muchas felicidades. Nos dijiste muy felices, yo creo que a muchos, incluidos los que no somos tan amantes del fútbol, porque yo creo que dejaste sin aire muchos estómagos en la Femex Wood. Ya estaremos platicando del cártel del gol también con Amir, mi querida Laura. Laura, oye Laura, pues qué cosas, qué contrastes en estas injusticias de la justicia mexicana. Qué bueno que duda razonable genera al final, de alguna manera desde su trinchera, un final feliz. Pero Israel Vallarta sigue tras las rejas y tú sigues insistiendo que, como nosotros, Israel Vallarta debe de estar en libertad. Te leí a ti, leí a Emanuel Stills, y veía la frustración del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera al referirse al caso. Sí, caray, nunca había visto un dictador tan limitado de poder. Porque, bueno, yo creo que este caso exhibe precisamente el poder de la corrupción. Ese sí es un dictador sobre nuestra queridísima patria. Que tenemos que ir derrumbando, que tenemos que seguir fisurando, que trabajos como, pues, desde el ámbito de lo deportivo, como el de Amir, que no me cansaré de elogiarlo, lo que vimos hoy en la mañanera. Pero es que ahí es cuando también digo, o sea, la 4T la hacemos todos. La hace Laida, la hace Laida Negrete, la gobernadera Laida Sonsores, la hace Roberto Hernández con estos documentales exhibiendo las debilidades para procurar justicia para los mexicanos en el sistema judicial. La hacemos, pues, desde la sociedad, desde el periodismo, quienes estamos, pues, con una especie de mayor escaparate en lo público, pronunciándonos sobre injusticias. Y hay que seguir, hay que seguir luchando, hay que seguir esforzándonos. La verdad, yo estaba tan enojada ese día, escuchar a esta, híjole, no quisiera, mejor me ahorro las palabrotas, pero a esta juez de nombre Sonia, pues, que lo personal a mí me lastima más cuando son mujeres las que están prolongando más estas injusticias, porque, pues, ¿dónde queda su perspectiva, no? Incluso de género, de esta parte del ser humano, las mujeres en las que, pues, sistemáticamente, bueno, también deberíamos de ser más sensibles a estos acontecimientos, a esta evidente injusticia. Yo lo comentaba, incluso, en toda la cantidad de entrevistas que me has hecho, y que te agradezco, Vicente, que le des tanto foco a este tema, no nada más por darme micrófono a mí, sino a las víctimas mismas, a la familia, a la esposa de Israel, etcétera. Pero sí, yo realmente me sentía muy, me sentía muy, muy impotente, muy impotente ese día. Y bueno, ahora hay que seguir, seguir presionando, esforzándonos todos, porque lo he dicho, o sea, no es por Israel nada más, no es por su familia, que es una familia muy numerosa y llena de gente muy entrañable. Hay hasta activistas ambientales, al igual que yo, dentro de la familia Vallarta. Hay músicos, hay mecánicos muy honestos, por cierto. Ojalá y René Vallarta pronto se anime a reabrir su taller mecánico, que desde la detención arbitraria que pretendieron hacerle en enero pasado, ya casi un año, y por el que ya se emitió una recomendación desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la corporación encabezada por García Harfuch, no es, pues lo priva el miedo, lo tiene paralizado, porque realmente es apabullante, es, pues quisiera yo que todos nos pusiéramos en sus zapatos y que uno pensara e incluso haya votado no nada más por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también por Claudia Sheinbaum, y que ahora es la corporación que encabeza su gobierno, la que va y te pretende sacar por la fuerza de tu trabajo y llevarte, sepa Dios, a dónde. Afortunadamente hasta el perrito salió a salvar a René Vallarta y no se pudo consumar esa detención arbitraria y se está investigando, son cosas que sí están ocurriendo y hay que reconocerlas, la Fiscalía de la Ciudad de México lo está investigando, hay una persona detenida, sin embargo, pues la razón o el argumento que da para haber pretendido hacer eso, pues no es muy creíble, ¿no? Entonces él es un testimonio muy importante en el marco del juicio en contra de Luis Cárdenas Palomino y le ocurrió eso. Entonces, insisto, los demonios siguen ahí sueltos, son demonios que se producen apagando con exigencia, con presión social, y me queda claro que los ministros de la Suprema Corte se sintieron lo debidamente presionados desde la sociedad, desde los medios, para haber fallado de manera correcta. Y creo que en esto, si me permites, rescato algo que escribió Emanuel Stills, por cierto, gracias por tus generosas palabras en Twitter, querida Laura, yo la verdad... Tanto, tanto coraje que haya, pues una, un prejuicio, que a veces se priva incluso, y tú lo sabes, dentro del mismo gremio, y que no tengan la mirada, no se den el tiempo simplemente de ver una emisión tuya, una emisión completa tuya, ¿no? Entonces, este, creo que ahí se desmitifica, y en esa parte sí creo que hace falta mucha reconciliación, no entre gente como Loret y nosotros, ¿verdad? Pero sí hay mucha falta de juicio, y hay abuso de prejuicio entre nosotros mismos, y creo que debemos de acabar con eso, porque, como lo sabemos, la derecha sigue acechando, y de manera muy habilidosa, como en Perú, pueden acabar con gobiernos democráticamente electos, ¿no? Oye, mencionaba, y gracias Laura, para la gente que no lo sabe, es que Laura escribió un generoso mensaje que dice que hoy estaría con nosotros en Sin Censura, con Vicente Serrano, a quien acusan, dice, reiteradamente, de ser hoy un periodista oficialista. El compromiso que tiene su espacio con la verdad en casos sumamente incómodos, incluso para personas poderosas en este gobierno, es innegable, y dice Israel Vallarta, libre ya. Seguramente se refiere a que tenemos de alguna manera que tocar el caso de Azucena Pimentel, quien trabaja en la televisión educativa, quien fue productora de Carlos Loret de Mola en Televisa, y que sigue ahí, sigue ahí como parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero déjame tocar este tema que pone sobre la mesa Emanuel Stills, a quien le mando un saludo, y seguramente estaremos platicando con ella en el transcurso del día. Dice Emanuel Stills, la justicia reconoció la inexistencia de la banda de los Zodiacos. ¿Por qué insiste entonces la Fiscalía General de la República en acusar a Vallarta? ¿Por qué se suma el actual gobierno a la propagación de mentiras sobre el caso? ¿Por qué los medios no investigan? Pregunta Emanuel Stills. Pues eso es lo que creo que vimos hoy en la mañanera. A un presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo insisto, me dijo, cuando le planteé el tema una vez más sobre Israel Vallarta, me dijo, es que no hay voluntad. Si hubiera voluntad, ya se hubiera resuelto en 24 horas. Yo le decía, no es momento de pedirle respetuosamente a la Fiscalía que se desista de la acción penal. Y me decía el presidente, sí, y hay que pedírselo a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Y a pesar de todo, la Fiscalía sigue empecinada, mi querida Laura, en acusar a Israel Vallarta o no retirar los cargos, que ahí es donde estaría el camino a la libertad también para Israel. ¿Qué cosas? No me quiero imaginar incluso qué intereses no conocemos que hay metidos en todo esto. Pues más allá de intereses, es una estructura que se fue conformando en los gobiernos neoliberales y yo creo que ahí esa sí es una gran deuda del actual presidente para, con su propia causa, ya no digamos para el pueblo de México, ¿no? Con la propia causa que él denomina Cuarta Transformación Social del país, que esta es pacífica, pero pues, ¿cómo hacerla con un siniestro tipejo que se encuentra en una sentadote ahí en la silla principal de la Fiscalía General de la República y que es más amigo de nuestros enemigos que amigo de la causa, ya no digamos del presidente, olvidemos eso, ¿no? Me queda claro que el presidente sí es su amigo, pero viceversa, creo que no. Entonces, porque sí, esa es, insisto, la gran deuda que está dejando este sexenio y que más allá de ponerme a desgarrarme las vestiduras o quererme aventar por la ventana por este tema o decirme traicionada por la Cuarta Transformación, más allá de eso, pues más bien prefiero yo seguir insistiendo, seguir señalando, seguir reiterando estas demandas sociales, la crisis de derechos humanos en la que nos sumergió desde el gobierno de Vicente Fox, bueno, es más, puedo irme hasta atrás todavía, ¿no? Desde el gobierno del mismo Carlos Salinas de Gortari, a la fecha, pues fue detrimento, 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 fue un, pues casi casi a nivel de genocidio que alcanzó un pico espeluznante en el gobierno de Felipe Calderón y luego aderezado con una corrupción, pues literalmente desbocada en el gobierno de Peña Nieto, pues este fiscal, este triste fiscal que tenemos, pues no, no da para nada, o sea, al contrario, por ejemplo, ahorita, pues yo estoy muy ocupada en el tema de, pues mi otro gremio, que es el de los activistas ambientales, en donde, pues tenemos, por ejemplo, beneficiarias del mecanismo de protección, unas desaparecidas y otras presas, en el caso de Kenny Hernández, la misma fiscalía haciendo todo lo posible por hundir a una activista feminista, defensora de territorios, de los derechos, de los recursos naturales, tratándola de hundir simplemente porque se manifestó en casetas de autopistas y a un lado de Aleática, poniéndose Gertzmanero de lado de Aleática para hundirla, ya lleva dos sentencias en donde se acumulan más de 21 años de cárcel, ocho carpetas de investigación contra una indígena de Morelos y no es posible, o sea, yo no entiendo, no alcanzo a comprender, poder asimilar qué fue lo que ocurre para que no asimile el presidente lo nocivo, lo dañino que es este sujeto. Efectivamente, en el caso concreto, regresando al tema de Israel Vallarta, pues más allá de estarnos peleando con juezas estúpidas, como la que le negó el cambio de medida cautelar a Israel esta semana, pues lo más sencillo, de verdad, eso ni siquiera en un día, o sea, en un segundo, se resuelve retirar los cargos desde la fiscalía, que en su momento era la PGR, y decir, pues no hay, efectivamente, porque no hay pruebas en su contra, es por eso que no se le ha sentenciado, y sí, efectivamente, Israel cayó en una dinámica perversa en la que el mismo sistema judicial lo hizo, o lo orilló a que cayera, que es el estar obsesivamente presentando pruebas de su inocencia, no, ya lo sabemos nuevamente, y como bien lo señalaba, lo señala Manuel Stills en su hilo muy interesante, se los recomiendo que lo retuiteen y lo lean, es que Israel no tiene por qué demostrar su inocencia, eso es un derecho de todos los mexicanos, desde que nacemos hasta que nos morimos, tenemos el derecho de la presunción de inocencia, y son las personas que acusan las que tienen la obligación de demostrar la culpabilidad de Israel, que, insisto, 17 años de prisión preventiva, no nos dice algo de que efectivamente no hay una sola prueba sólida en contra de Israel. Pues no, no bajemos la guardia, no dejemos de insistir cuando se tratan de estos temas, yo te agradezco, Laura, que también sigas poniendo el dedo en la llaga, porque no se puede ir impune Loret, y quien resulte responsable con Loret, yo te agradezco siempre que estés aquí, con la audiencia de Sin Censura, aunque muchas cosas que digas puedan no ser compartidas con la audiencia, pero de eso se trata Sin Censura, que nos expresemos libremente, a mí, yo me quedo, te lo digo, yo me quedo con la voluntad que me ha expresado el presidente, que nos ha expresado a diferentes colegas que insistimos con esto, y ojalá que esa voluntad lleve, tarde o temprano, más temprano que tarde, a que la fiscalía se desista, o que el Poder Judicial no siga actuando con perversidad, en el caso de Israel Vallarta. Yo te mando un abrazo, no sé con qué quieras cerrar, querida Laura. Pues cerrar con esto de que sí, yo entiendo que muchas veces a la gente no le agrada la crítica, la asume como un ataque, sin embargo, pues yo nada más se los dejo así, no luchar por la justicia en casos como el de Israel Vallarta, como el de Duda Razonable, y de todas las prisiones injustas, a personas inocentes, de las que nos enteremos, pues es caer en el riesgo de que nos toque el día de mañana, de que nos toque, y que no creo que sea necesario que nos toque, para que entonces entendamos que, ah, la crítica sí es necesaria. Entonces, todo sistema democrático requiere crítica, todo sistema democrático requiere una fluidez en el diálogo, en el debate, precisamente porque gracias a eso, es que se puede rectificar, desde las instancias de poder, en este caso, pues yo creo que es fundamental, que el presidente nos quite esa lacra, que pusimos, bueno, que él propuso, y que el Congreso aprobó, al interior de la Fiscalía General de la República, porque eso es este sujeto, es una lacra patética, y digo, no hay que realmente decir demasiado, cada que se busca él defenderse de presiones sociales, de señalamientos y cuestionamientos desde el periodismo independiente y justificado, los primeros espacios que busca son Televisa, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, o sea, ¿por qué no te ha dado una entrevista a ti, Vicente? Yo me pregunto, entonces, o por qué no busca un espacio en el sistema público, ya no digamos, en todos estos proyectos de periodismo independiente, pueden o no gustarle, y a lo mejor, pues ahí es donde se siente atacado, bueno, pues que vaya al sistema público, ¿por qué va con esa mafia de gente que se dedicaba a crear montajes, a engañarnos sistemáticamente, y a nunca decirnos la verdad? Y otra cosa que también creo que es fundamental, tan cómodo se siente la oposición, ¿cómo es que vemos sistemáticamente que se oponen a todo? Presentan una reforma, se oponen, si dice una cosa el presidente, eso no es cierto, ya andan inventando cosas, andan inventando libelos, etcétera. ¿No se te hace raro que nunca atacan, o podrían aprovechar y decir, ay, sí, sí, hay que atacar a Andrés Manuel, porque qué fatal es su fiscal? Pues no lo hacen, porque ellos son los que son beneficiarios de un fiscal tan inepto, tan bueno para nada, porque no hace nada, ¿no? Entonces, este, tuvo que pasar escenas como las que vimos de Lozoya, en un restaurante lujosísimo, para que cambiara ahí el sentido, pero de una medida cautelar, en la que tenían bajo proceso a Emilio Lozoya, en fin, es interminable, ya mejor hasta aquí le paro, pero sí, insisto, o sea, vuelvo a reiterar, la cuarta transformación, no nada más la hace el presidente, la hacemos todas las personas, todo ese enorme ejército que llega, que lo hicimos, y lo colocamos en la presidencia, y que es fundamental decirle, esto no fue adecuado, él mismo acepta errores, como el que hizo esta semana, que creo que fue interesantísimo enterarse, cómo es que llegó Lili Tellez a la fracción de Morena en el Senado, y que bueno, ahorita está resultando un jodido, lo dolor de muelas de esa mujer, para el partido Morena, y digo, no creo que para la cuarta transformación realmente, para eso no es más que una mosquita ahí dando, pregando en la cabeza, pero, en realidad, es fundamental decirle que así como con Lili Tellez, pues también, aquí en el caso de Gertanero, hubo un error, y hay que corregirlo. Arroba Laura Barranco, así encuentran a Laura Barranco en Twitter, te agradezco Laura, te mando un abrazo, y seguimos en pie de lucha. Ay, muchas gracias Vicente, te mando mis cariños, y felices fiestas, por si ya no nos intercambiamos en mensajitos. Igualmente, Laura Barranco, hablando con nosotros, sin censura. En este espacio libre, bueno, no, no, está mal usado eso de dejarse caer la greña. El que ya llegó en este viernes a, sin censura, es el maestro Ricardo Sevilla, la risita es la que calienta a Ricardo. Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta, y orgullosamente miembro de esta familia, sin censura. La mafia del PAN, actúa como mafiosa, obviamente, como malandros, ayer salen a defenderse entre sí, como en toda mafia. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Saludos de regreso, querido Vicente, público memorioso, y en efecto, la Fiscalía General de la Ciudad de México, le hace estado un duro golpe, al cártel inmobiliario, comandado por el PAN, y bien, bien por la fiscal Ernestina Godoy, quien solicitó la orden de aprehensión contra el exalcalde panista, Christian Von Rerich, por corrupción, definitivamente, de hecho, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Local, ayer lo escuchábamos, dio a conocer que Von Rerich, quien actualmente es diputado local del PAN, aún es diputado local del PAN, es acusado por presunto uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, así como lo que usted ya sabía, el delito de asociación delictuosa. Y las cosas no pararon ahí, Vicente, adicionalmente, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informaron que detuvieron a tres ex servidores públicos del PAN, que presuntamente están relacionados con actos de corrupción en el sector inmobiliario, cometidos en la Alcaldía Benito Juárez, y que aquí en Sin Censura hemos presentado con datos duros reportajes al respecto, y pues todo mundo conoce a este cártel inmobiliario. Ahora, recordemos para dar contexto que a principios del mes pasado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la corrupción del cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, superaba, agárrese, los diez mil millones de pesos, diez mil millones de pesos. En su momento, Sheinbaum aseguró que de acuerdo con estimaciones de su gobierno, ese uso irregular de suelo sumaría hasta seis veces el costo de la torre mítica, un lujoso complejo departamental y de tiendas de autoservicio, que como mucha gente sabe, se encuentra ubicado en el sur de la Ciudad de México, y que cuenta ahí, como no queriendo la cosa, con más de noventa mil metros cuadrados de área y sesenta y siete pisos de altura, y que ha dejado sin agua ahí a mucha gente de alrededor de la Benito Juárez e incluso de Coyoacán. Lo curioso, querido Vicente, público memorioso, es que en la sede nacional del PAN, en su momento presentaron a Von Rurich como otra de sus jóvenes promesas. Lo curioso es que la infumable Mariana Gómez del Campo, que es secretaria de Asuntos Internacionales, de eso poco se ha hablado en Acción Nacional, salió a defender junto con otros panistas impresentables a este corrupto, a este ladrón, a este ambicioso. Y es que los panistas comandados por Marco Antonio Cortés, Marco Cortés, son tan descarados y cínicos, que sin ninguna clase de vergüenza, ya salieron a decir cualquier cantidad de inmundicias. De entrada, salieron a decir que la orden de aprehensión contra Von Rurich es persecución política. Imagínese usted el dislate, querido público memorioso. Por favor, por supuesto que no es ninguna persecución política ni cacería de brujas. De hecho, es todo lo contrario. Es una excelente noticia de entrada, porque eso nos hace ver que en el gobierno de la Ciudad de México se pretende seguir una política de cero tolerancia a la impunidad. Ya basta de que los hipócritas panistas se envuelvan en el sudario de los mártires y quieran hacerle creer a la población que son víctimas de una conjura política. No, no es así. Aquí, en todo caso, lo que esperaríamos es que los jueces corruptos, que los hay como una plaga, desafortunadamente, no obstaculicen la impartición de justicia y que no le concedan amparos o en el peor de los casos, en el peor de los casos, orden de liberación a estos bribones, como ya ha pasado con otros personajes, empresarios y políticos que tienen vínculos con el Mac Prián. Ahora bien, el que debe estar temblando también es, desde luego, Jorge Romero, quien ha sido señalado una y otra vez como el cabecilla del cártel inmobiliario panista, y hasta la propia Margarita Zavala, hay que recordarlo, en algún momento ante los micrófonos de Televisa, paradójicamente, cuando conducía el Lord Montajes, Carlos Loret de Mola, el noticiero matutino, denunció ahí a Jorge Romero Herrera como el dueño, así lo describió el dueño de la Benito Juárez, y dijo que él era quien había ayudado al financiamiento de la campaña política del fallido cerillo Ricardo Anaya, también prófugo, prófugo, evadido de la justicia mexicana. Que no se nos olvide que el centro telúrico de la trama del cártel inmobiliario, como usted lo ha visto acá en Sin Censura, porque así se lo hemos reportado, atraviesa precisamente las administraciones panistas de tres personajes, al menos, Jorge Romero Herrera, Cristian Von Ruerich, e incluso la administración de Santiago Taboada, todas ellas figuras siniestras del panismo en la capital, y fíjate cómo estarán de preocupados los panistas y las panistas, querido Vicente, que ya cerraron filas, y además del show de ayer, donde aparecieron Lía Limón, Sandra Cueva, Santiago Krill, Gabriel Cuadri, y otros impresentables, también decidieron enviar al porro Fernando Belaunzarán, a expresarle su solidaridad a Von Ruerich, que según el acayo de José Goldenberg, es un perseguido político, por la diazordacista Claudia Sheinbaum, así calificó a la jefa de gobierno, y definitivamente usted ya sabe quién es Fernando Belaunzarán, porro del esnable, porro que carga las maletas de Enrique Krause, de Fernando García Ramírez, y todos esos personajes. Ahora bien, una de las preguntas que nos hacemos, es por qué será, que la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, está logrando salir adelante con un trabajo de primera, y por qué demonios la FGR, encabezada por Gertz Manero, sigue haciendo una labor tan lenta, tan perezosa, y obtusa, y bueno, pues ahí está eso para que lo tengamos en cuenta, pero como quiera público memorioso, no debemos dejarnos alterar por las mentiras, que con ayuda de los medios de comunicación corporativos, están esparciendo los panistas, seamos tajantes, no es venganza, ni de Morena, ni es persecución política, estas detenciones, y esta orden de aprehensión, en contra de Von Rueich, son el resultado de investigaciones, incluso, no solamente judiciales, no solo ministeriales, sino además, de investigaciones periodísticas, muchas en las que nosotros hemos aportado, que derivaron en denuncias, que ha puesto la misma ciudadanía, que no se nos olvide, que hasta el momento, se han registrado, casi doscientos inmuebles, ciento noventa y ocho, si la memoria no me falla, en la alcaldía Benito Juárez, que son investigados, precisamente, por actos de corrupción, cometidos, por inmobiliarias, en colusión, con el pan, durante, esas administraciones, de hecho, el Consejo Ciudadano, para la Seguridad, y la Justicia, de la Ciudad de México, de la mano, con la CEDUBI, en su momento, lo recordará usted, colocaron mesas, para que los ciudadanos, las ciudadanas, de las dieciséis alcaldías, presentaran denuncias, contra estos desarrolladores, contra estos personajes, panistas, y los casos presentados, ahí, fueron, los que justamente, la Fiscalía General de Justicia, de la Ciudad de México, ha investigado, para esclarecer, estos casos de corrupción, y deslindar responsabilidades, y lo que falta, querido Vicente, porque esas mismas, denuncias, abrieron, nuevas líneas, de investigación, que podrían, configurar, la posible asociación delictosa, de personajes, de alto nivel jerárquico, en diferentes administraciones, panistas, de esa demarcación, de modo que, es un día negro, para el panismo, aunque quieran decir, en los medios de comunicación, otra cosa, no los van a salvar, todas estas, diatribas, todas estas, entrevistas, a modo que tienen, espacios, son simple y sencillamente, personajes, que, deben pagar, por los delitos, que han cometido, en contra, del pueblo de México. No quitemos, el dedo del renglón, maestro, y por cierto, para cerrar, ¿cómo va, todo rumbo, a la premiación? Tengo entendido, que hubo cambio, de sede, ya, muchos de tus amigos, estamos, preparándonos, para, celebrar contigo, así como celebramos, con Alina, hace un par de días, así como hoy, celebramos, a, Amir Ibrahim, que, se lleva, a la mañanera, con, con, con lo que exhibe, y denuncia, desde, el podio presidencial, así, la próxima semana, te toca a ti, Ricardo Sevilla. Pues, muchas gracias, querido Vicente, pues, sí, ya, estamos tratando, de mejorar, todavía andamos, ahí medio, constipados, pero ya, mucho mejor, que los días, anteriores, y estamos muy contentos, con este premio, porque, es un esfuerzo, que, yo no lo considero, personal, querido Vicente, lo considero, un, un esfuerzo, si se quiere, generacional, un esfuerzo, independiente, en los medios, de comunicación, a eso me refiero, me parece, que, el ostracismo, de los medios, de comunicación, corporativos, está siendo eclipsado, por estos, pues, estos certámenes, estos premios, estos, estos reconocimientos, que se están dando, en los medios, de comunicación, independientes, sobre todo, pues, aquí, en Sin Censura, ya, se han ganado, varios, premios, varios galardones, y eso, les debe estar ardiendo, hasta, perdónenme, el exabrupto, el asterisco, ahí, a los personajes, de la oposición, porque, nos tienen desestimados, nos dicen youtuberos, nos dicen pobretones, nos dicen un montón, de cosas, y resulta, pero ahora te van a decir, youtubero, pero galardonado, es el martes, ¿no? Es el martes, querido Vicente, y si cambió la sede, va a ser en el Teatro Ferrocarrilero, allá, en Buenavista, entonces, va a estar interesante, porque, pues bueno, el Teatro Ferrocarrilero, pues, todavía, forma parte, de una tradición, que se encargó, de, de, de tratar, de finiquitar, Ernesto Cedillo, Ponce de León, hay que recordar, que ahí, muy cerca, está, la vieja estación, Buenavista, de los Ferrocarriles Nacionales, de México, que, se encargó, de rematar, o, o, regalarle, como se quiera, Ernesto Cedillo Ponce de León, al Grupo México, entonces, estamos muy contentos, sobre todo, porque, pues, es una zona, muy emblemática, es prácticamente, un barrio, y eso nos agrada muchísimo, porque no somos periodistas, vivís, somos periodistas, de a pie, y eso nos conforta, mucho, querido Vicente, de modo que, hacemos la invitación, para que nos acompañe allá, y haga, chillar la víbora, y pues bueno, nos acompañe, en este certamen, que insisto, es un premio, para la audiencia, para el público, y para el periodismo independiente, que estamos practicando, aquí en Sin Censura, en los datos duros, y en otros lugares, libres, como el viento. y es que la audiencia, de los datos libres, de los datos duros, perdón, ya me ando confundiendo, los datos duros, de tu espacio en YouTube, va creciendo maestro, cada vez más personas, buscan tus columnas, así que, pues hay que seguir invitándolos, yo sé que a muchas personas, les resulta, tedioso, que todos los días, estemos dándole a los, a nuestras trincheras, a nuestros espacios, pero si no lo hacemos, entre nosotros, si no nos apoyamos, entre nosotros, ¿quién? Échale mi querido Ricardo Sevilla, con eso cerramos. Claro que sí, querido Vicente, pues muchas gracias, por el espacio, como siempre, síganos aquí, de entrada, en la familia Sin Censura, de donde somos miembros, orgullosamente, y estamos participando, todos los días, de lunes a viernes, síganos por favor, en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros, ahí vamos, pen penito, creciendo con el apoyo de usted, síganme por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí nada más, síganme en la columna, que tengo en el diario, basta, en el portal paralelo 24, y pues ahí estamos, participando, con muchísimo gusto, con muchísimos datos duros, y si todo marcha bien, querido Vicente, nos encontramos por aquí, el próximo lunes, y el martes, si todo marcha mejor. Claro que sí, te mando un abrazo, Richard, y estamos al pendiente, el buen Ricardo Sevilla, cerrando, esta maratónica mañana, mi querido Toño. Estás escuchando, Sin Censura, con Vicente Serrán. ¿Sabía usted que hay abogados que le explican sus opciones antes de que usted pague un centavo? Visite las oficinas de asociados de México, donde bajo la asesoría de la abogada Lourdes Monteagudo, se evaluarán sus inquietudes, y se determinará de la manera más rápida y económica de resolver sus asuntos migratorios, divorcios, todo tipo de accidentes, tráfico, y otras inquietudes que le quitan el sueño, en español, en familia, y completamente gratis. Llame para una cita al 773-847-6465, o visítelos en el 1837 al oeste de la Sermac Road en Chicago. Mamá, muchas gracias por el carro que tú y papá me ayudaron a comprar, y a Mero le va a tocar su primer servicio. De nada hija, a tu papá y a mí nos interesa tu seguridad, y hablando del servicio de tu carro, deberías de llevarlo a Tecnicentro Automotriz, en la calle 26. ¿A la 26? ¿Tú más que nadie sabes lo que papá sufrió al llevar su carro con mecánicos que se dicen ser de la raza? Yo estoy pensando en llevarlo al tío. Mija, ¿cómo crees que solucionó tu papá los problemas con los mecánicos? En ese taller, siguen dándole mantenimiento a nuestros carros. Soy tu mamá, y no te daría un mal consejo. Tienes razón, mamá. ¿Y dónde está Tecnicentro Automotriz o a dónde les llamo? Mira, ellos están en el 3017 al oeste de la calle 26. Les puedes llamar al 773-579-0118, o imprime sus cupones y ofertas en TecnicentroAuto.com. Y no se te olvide darle un like en Facebook. Estás escuchando Sin Censura. Las noticias como son. Amigos y amigas, dicen que amor con amor se paga, y si usted va a contratar servicios de cable e internet, le recomiendo los paquetes, los paquetes especiales para la audiencia de textura que ofrece nuestra amiga Dolly. Mire, tiene cable con más de 200 canales e internet, Wi-Fi de alta velocidad por solo 99 dólares al mes. Y usted, ojo, tiene que pedir los regalos para que nos dé todos los detalles. Vamos con Dolly en vivo y en directo. Querida Dolly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Vicente. Y aquí estamos, aquí estamos con las ofertas, las promociones, los descuentos y los grandes especiales, con nuestro servicio de cable e internet por tan solo 99 dólares mensuales. Deportes, novelas, películas y una gran programación para usted y todos en casita. Porque si usted tiene Dish o tiene DirecTV y paga más, ojo, paga más de 99 dólares al mes por los dos servicios, no por uno, por los dos, el combo cable e internet 99 al mes. Está votando, 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 votando su dinero. Llámeme rapidito y de volada. Siete, siete, tres, cinco, veintidós, siete, 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 tres, cinco, veintidós, siete, 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 porque le traigo la mejor y la más variada programación. Sí, señora, usted que le gustan los deportes, la Copa América, la Copa España, la CONCACA, todas esas las tenemos, la Liga Europea. Nosotros las tenemos y se las vamos a colocar completamente gratis. Tomando, 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 tomando nuestros servicios de cable e internet por tan solo 99 al mes. No, 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 que no califica, que no le colocan el plato, la señal ni la antena, que no le dejan poner una antenita en el pecho, ni se preocupe, ni se angustie, que con este nuevo programa yo le puedo instalar hasta cinco televisores, todo por el mismo precio. 99 al mes por cable e internet ilimitado. unự多少, 7, 7, 7, 5, 22, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 7, Siete, 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 tres, cinco, veintidós, siete, 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 con nosotros todos, 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 califican, oferta especial para Illinois, Texas y California, pero instalamos en cualquier parte de la Unión Americana, llámeme ya, siete, siete, tres, cinco, veintidós, siete, 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 programa especial para todos estos consentidos de la tercera, la tercera edad. Pidan su descuento, y para los estudiantes también, siete, siete, tres, cinco, veintidós, siete, 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 llámeme ya, y no olvide, tres meses de canales de películas completamente gratis, HBO, Showtime, Cinemas, y estar donde nos escuchaste en Sin Censura, levante el teléfono, llámanos rapidito y de volada para darte la oferta de noventa y nueve porque habla de internet, oh, el internet solito, por tan solo cuarenta y nueve. Y si para ti lo más importante es la seguridad, tenemos cámaras, 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 cámaras de seguridad, llámame ya, siete, siete, tres, cinco, veintidós, siete, 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 cinco, veintidós, siete, 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 adelante, mi querido Vicente. Gracias, mi querida Dolly, no se le olvide mencionar que nos ve y nos escucha en Sin Censura con Vicente Serrano y que se mochen, que se mochen con los regalos por aprovechar uno de estos paquetes de cable e internet con nuestra querida Dolly. Sin Censura con Vicente Serrano. Que no es de hierro, pero da la misma protección que a cualquier otro casquillo. Aparte de esto, otra bota que es magnífica, esta otra que tenemos de casquillo y sin casquillo, es a prueba de agua, muy buena bota. A la gente le gusta mucho la bota, esta es la Timberland Pro, que tiene la suela gruesa. La gente compra esta bota y le gusta por la suela gruesa, hay gente que le gusta diario para más soporte, les gustan las suelas gruesas. De las mejores marcas que tenemos ahorita en la tienda son desde luego esta, Timberland, la Caterpillar, Wolverine, Red Wing, que es otra magnífica bota que tenemos con casquillo y sin casquillo. Eso los usa mucho la gente que trabaja en los techos. Y ustedes pueden ver aquí la selección que tenemos de botas de casquillo, sin casquillo, antiderrapantes. Otra marca muy buena es la Host, que también es una prueba de agua, son livianitas. Tenemos bota Rhino, que le usan mucho los que trabajan en los techos. La mejor selección de marcas. Y estamos también, vamos a traer la bota esta Total Good, que es una marca hecha en Estados Unidos, como ustedes le pueden ver ahí, dice Made in USA. Es la bota probablemente más cara que vendemos, pero es la mejor y más durable que tenemos en la tienda. Es una tienda muy buena, bota muy fina, y a la gente le encanta esa calidad hecha en Estados Unidos. Acuérdense que saben dónde está nuestra tienda, su tienda preferida, en el 32, 36, al oeste de la calle 26, una cuadra al oeste del arco de la Villita, el famoso arco. Aparte, no se les olvide, si quieren reclamar su regalo, tienen que venir a visitarnos, si no vienen, no les vamos a dar nada. Así es de que, acuérdense, dice Vicente, pidan su regalo, pidan su descuento, y todos los atendemos con la mejor atención, que no hay tienda mejor que los atienda mejor en la calle 26, garantizado. Estás escuchando Sin Censura, las noticias como son. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada. Gracias por ver el video.